hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para mi canal yo soy Fogelcrack yo te traigo noticias a último momento de spiderman 3 del 2007 de Raimikud si vamos a hablar de esta versión de esta alternativa versión de spiderman 3 que era la versión de Sam Raimi del director de la película que iba a ser totalmente diferente a la spiderman que vimos en el año 2007 si ya hablamos de snyder cut ya hablamos de david dyer cut bueno ahora tocaría hablar del Raimi cut que la verdad iba a ser una terrible película muy bueno y que bueno todo lo van a ver acá en esta información de este vídeo que también gente si ya sé que estuve en falta de tiempo grabando estos noticias de último momento es que estuve primero en gripado todavía se me escucha un poco en gripado la verdad y también estuve ocupado en varias cosas y bueno y también varios proyectos que quiero hacer acá en el canal así que bueno gente me quiere dejar de hablar y comencemos nomás con noticias a último momento del Raimi cut la versión original desarrollaba a los dos villanos principales sadman y new goblin teniendo a ambos más importancia en la trama así como el uso del traje negro clásico por spiderman esta versión concluía con peter quitándose el simbionte y así naciendo venom como el villano de la siguiente parte el problema que pasó en la producción fue que topper grace abandonó una serie exitosa que él estaba interpretando por el papel de venom y se molestó al saber que en venom no aparece en toda la película sino que aparece recién hasta el final topper grace hizo un reclamo y por mando del productor aviarad en el corte final se tuvo que agregar a venom en la versión de san reimi era más seria y poco graciosa sino un emo peter y sin ridicule venom al final de la película se vería más monstruoso el final era que peter después de pelear con sadman se iba a la iglesia se sacaba el traje y le caía a eddie y así terminaba la película la verdad esta versión era más desarrollada que la original y explicaba bien los orígenes de los personajes al día de hoy después de ver no way home los fans piden esta versión que por los diferentes fuentes las escenas que faltaban ya están hechas si diferentes fuentes dicen que las escenas que faltaban en esta película se hace ya están editadas ya están hechas y lo que lo único que falta es un publicarlas y lo que hace sony es que la tiene guardada en su caja fuerte y no la va a alargar hasta por un buen rato y bueno en el día de hoy todavía los fans siguen pidiendo por esta versión que bueno puedes ayudar con el hashtag creo que era relays sunrise me cut no sé si lo dije bien pero si está hasta el día de hoy piden esta versión y que bueno gente si esta versión iba a ser muy espectacular iba a ser que se veía o sea en toda la película íbamos a ver nada más a dos villanos y vamos a ver a new goblin y a sadman qué bueno que iba a ser lo mismo que la película sea primero spiderman se pelea con un new goblin que porque le mató al padre después new goblin se entera que el padre se ha auto mató y que después en la pelea final que estaba teniendo spiderman y sadman lo venía a sudar new goblin y que bueno al parecer en esta versión sobreviviría harry pero bueno al final topper grace se molestó muchísimo porque no le quisieron dar el papel principal en esta película que bueno al final desecharon toda esta versión y pusieron una versión igual pero nada más que teníamos a un millón además a ver no y buena gente hasta acá llegó el vídeo de hoy ojalá que les guste mucho este vídeo gente si este vídeo fue corto ya sé que me faltó un poquito más hablar porque hay todavía más temas para hablar pero bueno si quieren que haga una parte 2 hablando más sobre el sunrise me cut díganme en los comentarios así bueno gente hasta acá llegó el vídeo de hoy seguime en instagram y en facebook que subo rails de fútbol y de cine suscríbete al canal que no apoyarías a subir más contenido darle like al vídeo si te gustó y que bueno visiten próximamente mi página que estoy haciendo un proyecto que ya estamos así de cerca de terminar así bueno los quiero mucho y nos vemos la semana que viene para más noticias últimamente los quiero mucho bye bye y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.